Elecciones 2014, lo que usted debe saber. ¿Sabía usted qué es el certificado electoral? Es el documento que recibe cada ciudadano en el momento de participar como buen ciudadano en las elecciones. ¿Qué beneficios otorga el certificado electoral a quienes ejerzan el voto en Colombia? Para la prestación del servicio militar, aquellos soldados del servicio militar, soldados regulares o campesinos, tienen derecho a dos meses de descuento del servicio militar. Y si son bachilleres, tienen derecho a que se les descuente un mes. Pero además de estos beneficios, los estudiantes de una institución oficial o de educación superior tendrán un descuento del 10%. También tendrán rebajas del 10% en el valor de la expedición del pasaporte y un descuento del 10% en el valor a cancelar por concepto de trámites de expedición de cédula, renovación del pasado judicial, trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar.